Descarga nuestra aplicación totalmente gratis para iPhone, Android, ahí debajo en el link y no te olvides de en la aplicación, en la opción podcast, buscar el programa grabado. Tú le das ahí y vas a encontrar todos los episodios. Bienvenido nuevamente, experto en economía y temas de negocio, William Medrano. Gracias, gracias. ¿Cómo va aquí la Navidad? Cuéntenme de eso. Estamos en eso, estamos disfrutando y sobreviviéndolo. William, ya gastamos el doble. Ya lo gastaron todo el doble. Ahí sí, pagamos todo. Le vamos a tener que dar lo que no te gusta, la tarjeta de crédito. No, porque hay muchos que todavía el doble no lo han gastado. Tienen ahí el 50% guardado. Yo, yo, para aplicar lo que es la regla 50, 30, 20. ¿Cuál es esa famosa regla? Porque la gente espera el doble y es para pagarlo y quedarse en frío. Esa regla es simple. Tú con el 50% saca a cuenta todas las deudas atrasadas y te pone al día. El 30% entonces lo dedica a gastar los temas de casita o los temas de nochebuena, los temas de la ropita nueva, los temas del vino, la uva. Con eso tú te resuelves la vida. Se va manejando. Y el 20% tiene que ahorrarlo. Pues no es recomendable entonces el que cobre el doble que se queda en cero, esperando la otra quincena. No, 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 no. Tienes que tenerte ahí el 20% para que lo ahorres. O si tú quieres ser próspero, como hacen los judíos. ¿Cómo hacen? Ellos el 10% los regalan. ¿Al diezmo? No es un diezmo. Ellos los regalan. A alguien, a una persona. A alguien. Ellos buscan a alguien, a un vecino, a un familiar, a alguien necesitado. Ellos hacen obra de caridad. Tú, eso que la gente hace, eso está bien. Ahora, dar en los semáforos 200 pesos, ¿se puede? Claro. Sí, el parking también, darle 200 pesos. Claro, todos los años lo hago. El que tú ves, el hombre que te abre siempre las puertas en el restaurante, hoy, ahora, llévale mil pesos. Claro, estoy de acuerdo. Porque eso se te devuelve, eso se te devuelve. Yo lo doy siempre, no lo doy, pero no lo doy. Ay, qué lindo, me gusta eso, qué lindo. Dame mil pesos. Pero yo he dado mucho y nadie me lo ha devuelto. ¿Qué tú ha dado? ¿Qué tú ha dado? Quizás tú no te das cuenta, pero hay muchas cosas en la vida que te pasan, que te van bien, y es justamente por eso. Claro, Dios te multiplica y no como mantequilla. Exactamente. Ah, sí, pero ¿qué tú ha dado? William. Una vez. Bueno, es nuestro amigo Richard William, está desde Europa. ¿Está en Europa? Sí, que se levantó temprano por primera vez hoy. Qué bien. Adelante, Richard. William, ¿cuántas cuentas es importante tener? Por ejemplo, yo tengo tres. Yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero ¿cuántas cuentas debe tener una persona? Yo recomiendo siempre un máximo de dos cuentas, si tú no eres empresario. Dos cuentas y en bancos diferentes, para que aproveches ciertas ofertas y festivales de descuentos que a veces los bancos crean. Si tienes más de dos, tú estás pagando comisiones extra. Ahora, si tú lograste, yo aquí dije en estos días, que cambie tu cuenta tradicional por una cuenta que te paga, entonces sí vale la pena que tenga más de dos cuentas. Dependiendo, Richard, el promedio de balance que tú mantengas en la cuenta. Si el balance no está bueno, tú lo que vas a perder todos los meses por encima de 650, 700 pesos. ¿Que le cobran por tener la cuenta? William, pero las cuentas... Que te cobran por tener la cuenta. Dependiendo, porque hay varias. O sea, tenemos la de tarjeta, que es la que hacemos los retiros comunes, y está la de libreta. En ese caso, por ejemplo, yo tengo dos cuentas de tarjeta y una de libreta. Los bancos ya están sustituyendo a las libretas por las tarjetas de débitos. Porque para mí ahorrar es más fácil en libreta, porque el trote de tú tienes que buscar la libreta para ir al banco, no sé qué. Entonces, es mejor uno lo deja ahí tranquilo. Y que casi siempre, por cada transacción que tú haces con la tarjeta de débito, tú vas a cobrar... El banco te cobra una comisión. Entonces, por eso ellos están eliminando la libreta... Por la tarjeta. Por la tarjeta de débito. Esos son los bancos, gente, de este caso. Y van todos para allá. Que explíquenle a la audiencia, William. Es bueno explicarle. Hay mucha gente que tiene tarjetas y no sabe diferenciar cuando es de crédito o de débito, beneficio, versus los compromisos. Para que le explique un poquito. Mira, la tarjeta de débito es un dinero tuyo que el banco tiene en su poder y te cobra para tú usarlo. Eso es la de débito. La de crédito es un dinero del banco que el banco te pone a tu disposición para que lo use por un lapso de 45 a 55 días. Si lo usaste bien y lo pagaste completo al momento de vencerse el pago, el banco no te cobra ni un solo centavo por eso. Si lo usaste bien, que el 90% de la gente lo usa mal. Lo usa mal. Lo que lo usa mal es que a uno le cae una malaria del diablo. Oye, las tarjetas de crédito traen muchísimos beneficios y principalmente, por lo menos en el banco al que pertenezco, me parece que son puntos. Esos puntos yo lo puedo cambiar al mismo dinero que a veces cuando no he podido pagar la tarjeta, lo cambio. Cuando se paga la tarjeta y todo. ¿Eso se vence? Mira, buenísima pregunta. Ahora el 31 de este mes, atención a todo el público millonario de acá del show de Lini. Este 31 de este mes se vence en mayoría de los puntos o de las millas acumuladas en las tarjetas de créditos y en las tarjetas también de débitos. Ve corriendo que estamos hoy a 21, ¿verdad? No sé qué día estamos hoy. Ve corriendo y busca canjear esos puntos. Puede hacerlo por teléfono, puede hacerlo por correo también. Y por netbacking. También puede hacerlo directamente si quieres ir directamente a la sucursal. Pero ve corriendo que los puntos se están venciendo ya. ¿Y a cuánto equivale un punto? Hay bancos que equivale un peso, un punto, un peso. Hay bancos que hay un peso, hay otros bancos que es 3.2 pesos. En este caso, ¿recomienda pagar la tarjeta o aprovechar las millas, los puntos, en qué boletos aéreos, compras específicas? ¿Qué es lo recomendable? Depende, si tu tarjeta está bien, entonces te recomiendo que aproveches los puntos. Por ejemplo, a mí ahora me llegó un correo, aquí sentado esperando allá en el lobby. Me decían, Williams, aprovecha que te vamos a dar una libreta Montblanc y un lapicero Montblanc de edición limitada. Si traes tus puntos, me decían que llevara unos 60 mil puntos y me iban a entregar un lapicero Montblanc. Por lo regular, cuesta por encima de 700, 500 dólares, a veces 1.500, 2.000, depende. Pero viste como es edición limitada. Mira Fogón. ¿Qué es lo que escribe ese lapicero? Ese lapicero escribe solo. Fogón nada más. Se lo piensa y el escribe. Pero es que es lo que hace el lapicero. Sí, hay marcas muy exclusivas. Pero escribe un lapicero sea normal, como lo que tenemos aquí el lapicero. Que se acaba latín. Es la marca, es la marca. Y cuando se acaba latín. Es el flow. Te trae repuestos. No, pero mira. Trae repuestos ahí con la marca. Repite, Richard. Repite. Que ese lapicero es como para lujo. Tú no lo puedes estar usando para cualquier cosa. Es el que tú te pones ahí así. Exacto. Lo pones debajo de la chaqueta, firma cheques, firma autógrafos importantes. Claro. Lo mismo que hace ese lapicero lo hace. William. Correcto. Un papel matrimonio. Dale, Richard. Yo tengo otra preguntita. Yo tengo otra preguntita. Tú sabes que el sistema financiero dominicano está integrado como por cooperativas, asociaciones y bancos. ¿Cuál es la mejor entidad financiera para nosotros a ahorrar? ¿O cuál es la diferencia que existe en cada una de ellas? Gracias. Richard hace una preguntita muy buena. Y que al público le va a gustar. Se está consultando. Al público le va a gustar esa respuesta. Mira, los bancos todos te están cobrando por ahorrar un 10%. Ese 10% no va a los bancos. Ese 10% es un impuesto que hay que enviarlo directamente a la Dirección General de Impuestos Internos. Eso es el 10% de los beneficios que producen tus ahorros. Los bancos también te están cobrando el 0.15% por cada cheque o por cada débito que tú ejecutas en tu cuenta. ¿Cuál es la ventaja o la diferencia que puede tener un banco y una cooperativa? Que las cooperativas todavía hoy no te están cobrando ni el 10% de la producción de los ahorros, del beneficio de los ahorros, ni el 0.15% por hacer transacciones o débitos en tus cuentas. Eso es una ventaja que el que maneja una cantidad importante de dinero se va a ahorrar por encima de un monto muy, muy importante en esa parte ahí. Por eso las cooperativas en este país hoy están creciendo. Hay más de mil cooperativas. Tienen activos hoy por más de 300 mil millones de pesos. Las cooperativas son gentes muy serias. Ahí no se han visto escándalos de cooperativas quebradas. Pero igual que también los bancos. Este país tiene un sistema de banco muy sólido. Pero tú ganas... ¿Cómo van? Sí, ya se fue hace mucho ya esa parte. Ya que tenemos ya un sistema de banco muy seguro, muy sólido en la República Dominicana. Con niveles nunca antes alcanzados en cuanto a solidez en los bancos. ¿Aplica ahí, William, el tema de las asociaciones también? ¿O las asociaciones tienen la misma línea de los bancos? Sí, las asociaciones están reguladas por la misma supertendencia de bancos. Ellos aplican ahí los mismos impuestos o las mismas comisiones. Las cooperativas son las que menos hoy te aplican. Porque las cooperativas se manejan como una... Es como una asociación, pero ya regulada por una ley que... ...el exentuado de impuestos, que era la ley 127-64. Perfecto. William, déjame hacer una pregunta personal, por favor. Usted sabe que yo hice un depósito de un dinero hace un mes. Y el dinero salió de mi cuenta. Pero la señora fue al banco y ella un mes después se da cuenta que el depósito no cayó. Pero a mí me sale rojo. Y he buscado y no se devolvió el dinero. O sea, ¿nada? Sí, sabe que son plataformas tecnológicas. Los bancos también se manejan por empleados. A veces suceden ese tipo de cosas. Aparece el débito en tu cuenta. No aparece el destino donde llegó. Y si estuvo en el proceso, hay 30 días. Ni ella lo reclamó, ni tú te diste cuenta. Ese dinero se queda por ahí como en un... Enganchado. Enganchado. Pero tú puedes reclamarlo eso. Tú puedes reclamarlo con tu... Y se puede hacer por teléfono porque estoy viviendo una hora. Tiene que ir, tiene que ir. A ver, tú puedes llamar a tu oficial de cuenta y ver que él te puede sugerir. ¿Y quién es mi oficial de cuenta? Ah, pues tú tienes que saberlo, mi amor. Tú tienes que saber quién es tu oficial de cuenta. Ay, Dios mío, fogón. Yo necesito... Tú sabes que banco tú. Sí, sí. Sí, todos los que tienen cuenta en el banco tienen un oficial designado. Sí. Todos, tú preguntas, ¿quién es mi oficial de cuenta? Y te van a decir, te van a ver el número de esa persona, el nombre también. Y tú lo vas a llamar o le vas a escribir también. Que por lo regular, cuando te seleccionan una sucursal y un oficial es como por el entorno donde tú has ahorrado. A mí me pusieron hace muchos años en una porque yo vivía por esos predios. Es correcto. Y saqué una cuenta en ese banco. Ah, sí, sí, sí. Sí, pues ya tú te patentizas en un banco donde tú por primera vez abres tu cuenta. Ajá. Ya sea tu banco ahí por... Que naciste ahí prácticamente en el sistema financiero. O te bancarizaste en esa sucursal. William, usted sabe que en enero es uno de los meses financieros. Bueno, voy a decir que la gente a nivel de finanzas se complica mucho en enero. En ese caso, ¿qué usted recomienda a las personas? Aparte, ¿verdad? Del tema del ahorro del doble sueldo. ¿Qué otras cosas más se le puede recomendar a los oyentes para que el mes de enero no sea tan difícil? Porque aseguran que tiene 80 días. Ay, sí. Es que la resaca de diciembre, la resaca de diciembre, el mal uso del dinero, el mal uso de la tarjeta de crédito, los préstamos que tomamos a los prestamistas informales, eso todo se cae junto en enero. Que yo recomiendo que el que todavía no ha gastado su doble sueldo o el que no se ha excedido, lo piense ahora. Porque el derroche grande empieza ahora, el derroche grande, el desfilfarro económico de todos los dominicanos y todo el mundo empiezas ahora a partir ya del día 23, del mes de diciembre, y con el tema ahí de los regalos para los niños, el 25, el 24, reyes. Analicemos qué podemos hacer. Esos son los ricos, esos son los ricos que regalan los 25. Nosotros los pobres regalamos el día 6. El día 6. Analicemos qué podemos hacer para que no nos vayamos tan resacados a enero. Yo pienso que hay algo bueno que quiero decirlo ahora, antes que Eduard me diga la pregunta. Y es que invirtamos en nosotros en este 2023. Invirtamos, decía Robert Kiyosaki, que el activo más importante que tiene el ser humano es la mente. Por tanto, invirtamos en nuestra mente, leyendo, educándonos. Señores, hoy las redes sociales están más que productivas, porque ahí hay todo tipo de temas. Si quieres volverte experto en el área que tú quieras, puede verte a YouTube, puede verte a Luis Incorporán, puede verte todos estos tipos de plataformas digitales. Ahí hay como tú enriquecer tu mente, invertir en ti mismo y verás que las cosas van a cambiar. Todos pretendemos prosperar, todos pretendemos ser ricos, por lo menos vivir bien. Pues hagamos, invirtiendo primeramente en nosotros, olvidándonos de los gustos que no son necesarios. Adelante, Eduard. Cuando una persona toma un préstamo en un banco y no lo paga, como que el préstamo pasa a otra empresa, que es como la que se encarga de darle seguimiento a eso. Esas empresas están autorizadas a embargar cuentas personales. Sí, claro, porque el banco hace un acuerdo, el banco gesta un acuerdo. A eso le llaman los abogados concepción de deudas. El banco te pasa a ti bajo un acuerdo las deudas que tienen sus clientes atrasados. Y porque pasa un departamento legal. Primero, realmente el banco tiene un departamento legal que gestiona. Te busca la forma de tratar, de llegar contigo a acuerdos. Si tú no pudiste ya ponerte de acuerdo con el departamento legal del banco, si el banco le pasa esa cuenta a cobros compulsivos, que esa gente tiene el derecho de hacer contigo lo que le dé su gana, porque el banco le autoriza a ellos para eso. Tú al banco le firmas, cuando tú tomas el préstamo en el banco, tú le firmas al banco todas esas autorizaciones. Entonces, ya cuando el banco pasó tu deuda de ese departamento, también ellos pueden contigo, y van a actuar contigo de manera implacable. Es legal eso. Sí, es legal. Pero, Willy, una cosa, y discúlpame. Tengo entendido que cuando ya este tipo de cuotas, o bueno, de un préstamo que tú pagaste mal, pasa a estas oficinas de abogados, ya el banco no, como dicen, no tiene que ver, porque es como que le vende la deuda a esa oficina, y ya la superintendencia, quiero que me corrija ahí, si es la superintendencia de bancos, entonces le suplió, y el banco al final nunca pierde. No, no, el banco perdió. Cuando ya tú le quedas mal a un banco con un crédito, y el banco ya, como tú dijiste, lo vendió, o lo negoció con esa oficina, porque el banco lo que hace es que negocia por un porcentaje. Es como una subasta, ¿no? Hacen subastas, es verdad. El banco te pone la deuda por un porcentaje, por ejemplo, te dice, coge para ti un cincuenta, y dame para mí un cincuenta para atrás. Pero eso es cuando el cliente pague después. Después que el cliente pague. Sí, no, si no paga, no. Mientras el cliente no paga, el banco tiene ese dinero ya perdido, por eso los bancos, a los que pagan mal, a los clientes morosos, siempre le prestan con una condición de interés mucho más alta que a los clientes que pagan de manera puntual, porque el cliente moroso tiene una calificación, esa calificación va de A, B, C, D. Eso es como el score. Es como el score de crédito. Si tú estás en C, tú tienes un nivel de riesgo para el banco mucho mayor que uno que esté en B. Entonces, el banco con tu préstamo tiene que provisionar por encima de un veinte por ciento del monto que te prestó a ti. Hay como una reserva. A ver cómo tú te comportas con el pago de ese préstamo. Si tú no cumples, el banco tiene que ir todos los meses delegando a lo que tiene que ver con el Banco Central, esa provisión, porque el banco tiene que mostrar su cara de responsabilidad y tu error o tus atrasos, el banco tiene que asumirlos. Ah, porque hay mucha gente que dice que no, que ya el banco pagó eso, el banco no pierde, el banco dice que la superintendencia te paga un seguro. Eso es lo que dicen. No, no, no. La superintendencia está para supervisar y regular el sistema bancario nacional. Ellos no están para cubrirte los préstamos malos que tú hagas. El préstamo mal que el banco haga lo pierde el banco. Sí, el banco lo pierde, porque el oficial del préstamo o el gerente de la sucursal, pues, es un empleado. Eso se pasa entonces a riesgos o departamento legal y ya el banco, pues, pierde. Y hay una provisión siempre para eso. Aún las cooperativas tienen una provisión de un estimado de un 5 o un 7 por ciento para cuentas incobrables. Porque eso no hay seguro todavía, no hay seguro, no existe seguro para malos pagadores. Pero yo lo único que voy a decir, perdón, mire, hay una cooperativa, escústame, no, 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 porque la gente, perdón, no es nada personal. Tú puedes comunícate por internet. Perdón, hay la cooperativa, las cooperativas, y voy a decirla públicamente, por ejemplo, la cooperativa de maestros, cuando a una persona la cancelan de la institución gubernamental, la persona si debe en préstamo, la persona no lo paga. Ya la cooperativa pierde eso. No. Sí. ¿Ellos pueden gestionarlo? Sí, en la COPNAMA sí. Si una persona la cancelan ya inmediatamente y tú debes un millón de pesos ya. No, señorita, no, señorita. Eso, yo te quiero decir de ti. Tú firmaste cuando tomaste el préstamo una autorización para que tus prestaciones laborales, la cooperativa cobre lo que tú quede a deber. Eso lo hacen todas las cooperativas. Aún las que son, que están en instituciones gubernamentales. Yo trabajo ahí hace 15 años y conozco gente que se fue y no pagaba. Sí, pero hace 15 años. Hace unos 10 años las cosas cambiaron. Antes no existía hace 15 años el MAP, que es lo que es el Ministerio de Administración Pública. Hoy existe. Y ya tú firmaste ahí donde tú autorizas el MAP a que de tus prestaciones el MAP le autoriza a tu ministerio donde tú trabajabas que te descuente para que tú le pagas la cooperativa. Claro. Las cosas han cambiado. Adelante, Axel. Esta pregunta es personal. Adelante, Axel. Pero dime la verdad porque tú me has dicho la verdad. Tú que sabes manejarte con dinero, ¿cuánto tú gastaría entre la cena y ropa del 24, 25, 31 y día primero? Y si vas a regalarme. Pero dame la real porque yo sé que tú estás bien de dos, tres, tres. Me dice, mira, yo voy a gastar máximo tanto en eso, D. Y así tú te planificas tú. Mira, como yo tengo esposa, ya yo lo entregué a ella, mira, manejate con ese presupuesto que está ahí. Pero no me hable así. Háblame, claro. Un estimado, un estimado. De cena, saca la ropa porque varía. Antes de lo mismo. Cena, 24, 25, compartido. A lo por mí, por los oyentes que les gusta que le hablen claro. Mira, ella quiere comprar varias piernas de cerdo. Quiere comprar pavo, quiere comprar vino, quiere comprar hay unos amigos que también le gusta tomar un poco más de cerveza. Ella compra, hace varios platos, varias lasañas. Ya tú te puedes por ahí imaginar cómo ella puede. La mía quería eso y yo le dije, yo quiero un avión nada más. Un avión nada más. Tú quieres tantas cosas, yo nada más quiero un avión. Y quedamos ahí, pero cuánto más o menos. El estimado de un dominicano, vamos a ponerlo en general, por eso que William no va a... porque yo quiero saber... Es que él no lo va a decir porque él no quiere... Ah, pero entonces él no me puede aconsejar de cómo manejarme. Un hombre que le van a regalar una pizza de 700 dólares. Señor, pero usted loco le gire el poloche. Pero que entonces él no me puede aconsejar de cómo manejarme si él lo tira todo para arriba. No, yo no tiro todo para arriba. Entonces dime cuánto tú vas a... Yo nunca, desde niño, yo nunca tiré nada para arriba. ¿Tú crees que... Siempre ahorré, siempre ahorré. ¿Tú no estás viendo esa camisa? Estamos aproximados del 24 a 31, nada más. Que caiga preso, dígale. Yo recomiendo a la gente o a las familias que hagan serruchos. Claro. Que vuelvan a los tiempos de antes, de escena de traje. Y lo que... Si tú ibas a gastar 20 mil, 25, gastas solamente 5 o 6 mil pesos. Llevas con tus amigos, sus hermanos y te van a la casa materna. La pasan más bien que el carajo. Sí, pero el 24 que se gasta es solamente el 24 aunque sea 2,500 dólares. Usted. Yo salí de eso ya. Ya ya lo entrego, ya lo entrego. William, vamos a hablar un poquito de... Antes de tu pregunta tengo a Richard en que iba a cerrar. Ah, Richard. Adelante Richard Hernández con su pregunta y después Yarick Zavaldés. Dale Richard. Gracias Luis. Mira una pregunta William. Adelante. Así, tú sabes que a veces yo me dejo aburrido y digo voy a demandar el banco. Existen precedentes en Dominicana de demanda contra banco. ¿Es aburrido? Richard, ¿es aburrido o deprimido? Richard, ¿es aburrido o deprimido? Deprimido. Deprimido porque siento que me están cobrando mucho y siento como que son injustos y que por todo... Repíteme la pregunta, repíteme la pregunta. Si alguien ha ganado una demanda a un banco así por temas de que entiendes le cobran de más o es que oye... Bueno, los bancos se manejan con mucho cuidado, mucha precaución. Ahora, sí hay demanda a bancos pero no por tema de que el banco te cobró de más porque si el banco te cobró de más por algún error que hizo el banco eso te lo devuelven automáticamente tú haces la aclaración esa parte de ahí. Pero hay bancos demandados laboralmente, hay bancos demandados con casos ya de otra índole. Sí, claro. Hablando de bancos. Y la han ganado porque el banco es una empresa. William, ahí he escuchado hace un buen tiempo que a los youtubers le quieren cobrar un impuesto. ¿Cómo es esto? Explíqueme. Mira, no solamente a los youtubers, todo el que tiene generación de ingresos por plataformas digitales se le ha metido en la cabeza a los gobiernos, no solamente al nuestro, sino al gobierno, por ejemplo, lo del G20, lo del G7, que son Francia, Italia, Estados Unidos, Japón, China. Cobrar porque ellos entienden que hay un flujo de ingresos muy importante con las plataformas digitales. Aquí, y esto creo que les pongan ojo a lo que están en este mundo de las redes sociales, porque mira, ya YouTube ha implementado unas prácticas que depende del país donde estén, ellos están cobrados desde un 30 hasta un 60%. Sí, a mí me cobran un 30. Exacto. En Dominicana. Y eso es porque tú estás formal, si no está, lo que no tiene todavía una empresa constituida de manera legal, ellos están cobrando hasta un 60%. A partir, no sé de qué, del año próximo, si tú no estás bien constituido, con los papeles en regla, ellos te van, ellos van a coger, van a tomar para ellos el 60%, a ti te van a dejar el 40%. A tú vas a ser un socio con YouTube a un 40%. Encima de eso, República Dominicana quiere cobrar un 18 de Tevis a los que crean recursos por estas vías, un 10% de impuesto selectivo al consumo, que ya va un 28%, y un 2% para telecomunicaciones. No, pues fácil, que no den trabajo, entonces. Eso es. Pero ese impuesto que ellos quieren cobrar, o sea, dependiendo de una cantidad de dinero que gane una plataforma o un canal o todo. Todo, mi amor, todo, 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 todo. Todo lo que tenga que ver con flujo o con ingresos por uso de internet o plataformas digitales o tecnológicas van a cobrar. Inclusive, la gente de Uber, la gente de Airbnb, la gente de Amazon también, todas las plataformas y esto es un llamado también porque, mira, con esto se le va a hacer un gran daño, por ejemplo, a la clase media de nuestro país, que es la más sufrida, es la que más impuestos paga, es la que más duro le dan porque la clase alta, señores, se sabe manejar. Claro. Pero es el gobierno de ahora que quiere hacer eso. Sí, porque el PLD quiso y la presión que tuvo no le permitió ejecutar, pero como ahora hay un interés de recaudar impuestos y de hacer que el presupuesto que este año va, este año aumentó el presupuesto aproximadamente 90 mil millones de pesos porque igualmente aumentó igual la nómina. Todo eso quieren, pues, ver por cuáles ventanas se pueden recaudar los impuestos para... Y le quieren dar por los youtubers. A los youtubers que quieren organizar su empresa en Estados Unidos que me escriban que yo les ayudo con ese tema. Para que se eviten para que su impuesto o que si pagamos impuestos de todo el que trabaja aquí conmigo paga su impuesto a supermercado de lo que uno gana. No se lo van a revisar. Y evitar eso, señor, que tú no pagues el 30% a youtuber y un 30% aquí. Exacto. Sería un 60. Ojo a esto, porque tú puedes cuidarte, tú puedes cuidarte de que si lo pago aquí porque yo se lo pago a YouTube. Para que no lo paguen por las dos partes. Exactamente. Eso si eres formal. Si eres informal, tú vas a pagar un 60% por allá. Hablamos con William Medrano, experto en temas de economía y de temas de desarrollo económico para empresas. Me gustaría que el público ahora aproveche el teléfono 809-338-1037. Si alguien del panel tiene alguna pregunta más, atención, Richard, para luego pasar al público y que el público pregunte unos cinco minutos de llamadas. Antes de decir el público, Edward. Edward tiene una, sí. Sí, hay un detalle. De las tarjetas de crédito, por ejemplo, de débito, ¿cuál es la cantidad máxima que se puede sacar por día en un cajero? Sacar. De débito, depende tu promedio, depende el nivel de tu cuenta. Tú puedes sacar hasta 5 mil, 10 mil, depende hasta 100 mil pesos. Pero de la de crédito, él te dijo que no saque dinero. No, no, no. De la de débito, perdón. Él dice de débito. De débito, sí. Depende cómo tú te manejas, depende cómo está tu cuenta. Yo saco 50 y 60 mil pesos normal en diferente cajero. Le cobran un por ciento de ese retiro. Automáticamente. Para que sepa. Porque a una de débito, si tú vas a hacer un retiro por el cajero, te cobran también una comisión. Igual. Igual. No igual que la de crédito, no igual, pero te cobran una comisión. En este caso, hay gente que dice, tú vas al mismo banco y el cajero te dice, ah, pero utiliza el cajero que le cobra menos. ¿Es cierto eso? El por ciento al tú retirar, el cajero cobra menos. No, te cobra más. Ah, pues a mí me han dicho que sacalo en el cajero. No, eso es porque el cajero necesita también vender un producto. Sí. Y por más, si él, por más comisiones que por vía de él tú pagues, pues el cajero, pues tiene mejor puntaje. No que gana más, tiene mejor puntaje en su historial. Ya entiendo. Pero ¿por qué le dicen eso a uno? Porque a mí me han dicho cuando voy a caja. A retirar. Que me cobran veinticinco pesos por el retiro, pero que si voy al cajero no me cobran. Mira qué pasa, que los bancos antes, tú te dabas cuenta que vivían llenos, así abarrotados de gente haciendo fila. Luego, después que vino la red de cajeros, que esto se ha proliferado aquí en este país. Una red. Ajá. Bueno, entre otras. Entre otras. Hay más. No solamente esa. Ellos te mandan ahora que tú vayas por el cajero porque tú dejas una comisión automática. Automáticamente tú haces transacción por el cajero, tú pagas una comisión. Ay, pero eso es lo mejor del mundo, William. Automáticamente. Hace depósitos por ahí. Te ahorras tiempo. Te ahorras tiempo. Te ahorras, ¿verdad? Hacen la fila, pero paga. Claro. La comodidad cuesta. La comodidad cuesta. Antes de la llamada, William, me decía. Mira, en dólares. Y esas cuentas las dejas ahí por cinco, por diez años. Nunca la mueve. Y eso, aunque no, aunque te cobran cada mes aproximadamente veinticinco dólares por no mover la cuenta. Oye, ¿cuánto? Hasta veinticinco dólares. Mucho. Y la cuenta no sube nunca porque no, las comisiones que ganan son muy, muy ínfimas. Ahora hay bancos, pongan atención al público, ahora hay bancos que están pagando por cuentas en dólares hasta un 2.5%. Muy bien. Cuentas en dólares. Es decir, que tú puedes ahora tener tu cuenta en dólares. Tienes que mover la cuenta, mueve la cuenta. Hay bancos que me llegan a los correos que están pagando por cuentas en dólares hasta 2.5%. Y otra cuenta. Hay bancos hoy, este dato recién me lo pasaron, están pagando hasta 5.5% por manejo de promedios en cuenta en pesos. La cuenta en dólares ayuda también a ahorrar porque yo tengo una y ellos mismos de otra me jalan el dinero los días que yo le digo y la cantidad que yo le digo. No, la mire así, ni que tú no la conoces, está clava así. No, ¿qué te dijo? No, entonces eso es un modo de ahorro también en dólares. Sí, la gente ahorra en dólares porque la gente entiende que ahorrar en dólares es una moneda más segura y te evita cualquier tema. Ok, vamos a la llamada 809-338-1037. El público aprovecha la presencia de William Medrano y consulta con él. Buenos días. Buen día, Luis Ní Corcorano. Adelante, mi hermano. Luis Ní Díaz, ¿qué de la luz cuál es el banco que dan ahí por 100 de 300 dólares? Gracias. ¿De cuál es el banco? Si hay alguno específico del correo que le ha llegado dando el 2.5. ¿Puedo decirlo? Sí, claro. Escocia Bank. Escocia Bank, ok. Está dando ese porcentaje. Hello, buen día. Hello, buenos días, Luis. ¿Cómo están ustedes? Bien, adelante. Yo quiero preguntarle al caballero ¿Por qué los bancos con los extracréditos les rompen los dos brazos y las dos piernas? ¿En qué sentido? Especifica tu pregunta para que él sepa. O sea, la tasa del extracrédito. Ok. ¿Por qué es tan alta la tasa del extracrédito? Porque el extracrédito es un producto adicional que el banco tiene por el uso de la tarjeta de créditos. Y te la pone cómoda de decir, mira, ahora mismo hay otro banco que está anunciando yo te voy a dar por avance de efectivo que esto es nuevo también, Luis, aquí hay hoy muchas primicias. Yo te voy a dar en este mes de diciembre por avance de efectivo un 17.99%. Eso está súper barato porque cuando tú haces avance de efectivo directamente por el cajero tú pagas desde un 5% hasta un 7% automáticamente. Un 5% por 12% son 60%. Un 7% por 12% son 72, 84%. Pero ahora el banco te dice, te doy una oferta de los avances de efectivo que tú hagas en diciembre. Te voy a cobrar solamente un 17.99% por el año completo. Ok. Buen día. Más llamadas del público. Hello. Hola. Buen día. Sí. Tengo dos preguntas. Dos y tres. Pero son rápidas. La primera, ¿cuál es el banco que usted recomienda para sacar una tarjeta de crédito en la cual te dé más beneficio? La segunda, si yo necesitaría retirar una tarjeta de crédito, ¿cuál sería el día mejor para yo retirarla? Si cuando corte o antes, o sea, cuando corte paga o antes de corte, te corte, perdón. ¿Para retirarla o para cancelarla? Cancelarla, me imagino que es. Cancelarla. Cancelarla. Ok. Ya. Tú la puedes cancelar el mismo día que tú la pagaste. Ok. O sea, tú puedes romperla ahí con una tijera o un cuchillo. Tú puedes triturar el mismo día que tú la pagaste, la tarjeta de crédito. Pero debe ir al banco y la otra es... Sí, tiene que ir al banco. Claro. Y en qué banco recomienda él específicamente sacar esa tarjeta de crédito. Bueno, aquí te van dando un año. Hay promociones gratuitas a los bancos, entonces. Póngase lo genérico en el que le dé el mejor beneficio. Es correcto. Claro. Es verdad. Óyeme. Para mí que él trabaja en un banco. Sí, no podemos dar nombre de banco. Adelante. Buenos días, buenos días. Saludos a Medrano ahí. Buenos días. Hola, hola. Sí. Disfruta, Medrano, ¿por qué los bancos para cobrarte a ti se llaman en automático y tú entras? Y para tú, cuando tú reclamas, dicen, déjeme ver, espérame un minuto y tú irá dos meses. Y se lleva de eso. Cuando tú tengas un reclamo, insiste, porque los bancos tienen muchos clientes como tú. Hello. Buen día. Adelante. Pregunta, aprovechen el tiempo, señores. Una pregunta para el licenciado. Yo tuve un inconveniente con mi crédito y yo fui a una empresa que supuestamente resolvió el crédito y eso. Firmé un contrato. Ahí es. Ahí. Al final, la empresa era una estafa. Ahí es. Wow. ¿Qué pasa? En uno de los bancos yo tenía un dinero y me retuvo un dinero. Sí, claro, porque tú firmaste, tú autorizaste a ellos. Tú le diste un poder a ellos para que actuaran contigo como ellos quisieran. Wow. Eso fue mi error. ¿Qué yo tengo que hacer para que ese dinero que me tienen retimido yo voy a seguirlo para atrás? Gracias. Bueno, hombre, tu caso, tu caso es delicado y lo que tú puedes hacer es empoderar a un abogado que sepa pelear de ese caso. Porque ya tú firmaste, ya tú diste un poder. Tú tienes ahora que demostrar que tú fuiste estafado, que tú fuiste engañado. Yo dije aquí hace creo que dos meses, no tiene que pagar un solo centavo para que usted limpie su historial de créditos. Usted tiene las técnicas y aquí la hemos dado, usted la busca en el canal de YouTube de acá de Luini Corporal. ¿Cómo usted se limpia su historial de créditos sin pagar un centavo a nadie? Usted mismo puede hacerlo. Claro. Esa parte ahí. O sea que no hay que pagar. Fulano, te voy a ayudar con tal deuda para limpiarte. Eso es ilegal. Eso es un gancho. Ok. En el caso de él, bueno, buscar un abogado ahora. Buenos días, 809-338-1037. Adelante. adelante. Volví otra vez, otra pregunta. Dale. ¿Cuál es la tasa de interés que usted recomienda a la hora de uno tomar un préstamo? Porque muchas... Ah, gracias. Discúlpeme. Pasa que estoy automático, ya le entró. Dele con esa, la tasa de interés más cómoda. Mira, yo decía aquí que el que es buena paga consigue las mejores tasas de intereses. El que no paga bien o el mala paga o el moroso tiene que coger la tasa que le dé su oficial de créditos. La que le den así. La que te den. Porque no hay forma, no hay forma. Cuando tú quieres justificar, no hay forma. Pero se negocia. Ejemplo, cuando se va a buscar un primer préstamo, te ponen una tasa de un 13, 15. El cliente puede tratar de negociar o es que le... Porque yo me imagino que le dan una tasa y el que te está gestionando el préstamo negocia contigo. Sí, ellos te dan un margen para que tú negocies. Pero el que no sabe de finanzas tiene que buscar a William Medrano. Ay, sí. Porque si no van y cogen lo que le dan. Porque yo quiero un préstamo. A tanto. Ok, aprobado. Exacto. Buen día. Buen día. Buen día, Rey. ¿Cómo están todos? Bien. Buenos días. Preguntas para William Medrano. Sí. Yo en un momento, yo cobro 15 y 30 y voy normalmente a un supermercado a hacer mi compra. luego de ahí como al mes y medio me depositan y me jalan ese dinero. Voy al banco y duro un día entero en esa vaina y me dan una carta y me dicen que tengo que ir a la superintendencia de banco. No, no, no. Yo quiero saber qué pasó. No entendió nada tu pregunta. Si puede ser un poco más específico. Sí. Bueno, yo cobro 15 y 30. Sí, 15 y 30 tu cobro. El banco, si voy a un supermercado a hacer mi compra 15 y 30, de ahí me jalan el dinero. Luego, esa misma cantidad ¿tu compra con tarjeta de débito o tarjeta de crédito? Débito, débito. Ok, ok. Entonces yo llamo al banco y me dicen que tengo que ir personal cuando voy y duro el tiempo que tengo que durar y lo que me dan una carta es que tengo que ir a la supermercado. Ok, en pocas palabras ¿te cobraron dinero de más o el doble de lo que consumiste? Me lo cobraron el doble, Rey. Ok, esa es la pregunta. ¿Le cobraron el doble de lo que él consumió? De lo que él consumió. Le cobraron, por ejemplo, dos mil pesos. ¿Cómo él reclama eso? Es un tema hasta raro. Muy raro. Un tema extraño. Él no sabe lo que estaba preguntando. Está raro porque yo creo que él quiere la compra y el dinero. Sí, eso fue lo que yo entendí. Yo dije cuando el banco por alguna causa cobró de más el banco te lo justifica y te devuelve tu dinero. No, es que tú vas a la supermercencia de banco cuando tú tienes un dinero en el banco que han pasado 10 años sin tú moverlo. Oye, el banco como que lo provisiona ahí en el banco central. Entonces, tú tienes que ya esta parte para activar tu cuenta o tú tienes que ir ya así con carta a la supermercencia de banco. Pero después de 10 años. Oye, eso. Buen día. Sin mover tu dinero. Hello. Buen día, buen día. Una pregunta para William. Habla Ruth. Adelante, Rola. Mira, en mi caso en particular yo entiendo que el sistema financiero está diseñado para beneficiar a los bancos y como usuario tiene un compromiso. Ahora yo una situación en 2017 me robaron una tarjeta de crédito automáticamente yo la reporté se supone que tú tienes una garantía del banco. Sí, claro. No pasó nada. Al final yo tuve que asumir esa deuda me retransé obviamente por el proceso con la policía etcétera. Pero a mí nunca se me respondió y todavía el día de hoy yo haber pagado esa deuda todavía el día de hoy a mí me aparece una deuda y yo no la tengo yo la pagué y todo. Mira, los bancos tu tarjeta de crédito tiene también un seguro que el banco te lo dé cuenta automáticamente cada mes. Ese seguro es para que cualquier fraude que suceda con tu tarjeta el seguro te responda o te responde el seguro o te responde el banco. Si contigo no ha pasado hay que ver cómo tú te estás en esa parte manejando porque los bancos te devuelven cuando te pasan esos fraudes con tarjetas de crédito. Creo que a todos nos ha pasado que nos han clonado y en mi caso siempre me ha resuelto el banco. A mí también. Y los bancos aunque estén diseñando para ganar los bancos son empresas pero los bancos el que sabe un poco de finanza o es emprendedor con los bancos es que se echa para adelante. Yo no soy dueño de banco como aquí alguien dijo en un comentario ni trabajo para un banco pero con los bancos el que no tiene capital tiene mente próspera es que puede prosperar. Es más los ricos o los empresarios prósperos no trabajan con dinero de ellos ponen su dinero en el banco le toman prestado al banco para trabajar con su dinero del banco y el que no tiene nada yo dije aquí creo que fue el que no tienes nada pero tiene un buen score de crédito lo tiene todo y que al final no es bueno también de capitalizar si tienes 5 millones de pesos y vas a montar una empresa y se van 5 millones tú no te vas a quedar cero no lo haga es otro error también que la gente comete a veces claro una ñapita William puedo coger otra para ese oyente que está ahí en línea buenos días muy buenos días adelante saludo para todos en el caso mío yo tenía un buen empleo en el 2009 y fui cancelado si y yo con los poquitos chiquitos que ellos me dieron yo decidí ser un emprendedor pero yo no me daba cuenta que el gobierno es un anti de emprendedores ajá porque entonces que sucede yo quedé endeudado con la tarjeta de crédito y préstamos personales pero eso no es el gobierno y no pero lo que pasa fue que por yo emprender con altos y varios costos tú trabajaste para prácticamente quebré ah ok ok entonces yo yo usaba los bancos para emprender si si pero entonces me quedé enganchado bueno que resulta ajá dime dime yo tenía deudas personales y deuda de la tarjeta de crédito exacto cuando yo quebré que no podía hacerlo pago yo vendí todo lo que yo pude para empezar a pagar los préstamos ajá pero me quedé enganchado como con tres tarjetas de crédito exacto ok y no pude nunca pagarla hasta la fecha de hoy ok y no es que yo no he querido sino que no he tenido más oportunidad ni siquiera conseguir un buen empleo que tú haces que tú haces yo hago bueno gracias a un amigo él tiene una compañía él me contrató pero por chele prácticamente ok y yo hice un acuerdo con uno de la tarjeta de pagarle mil pesos mensual y duré cinco años pagándoles mil pesos mensual pero con los otros dos tarjetas que cortó como con sesenta mil y pico de pesos ya van dije por cinco millones wow gracias que se hace en este caso William mira el emprendedor mira de cada diez emprendimientos es bueno que la gente sepa de cada diez emprendimientos siete no prosperan porque los dominicanos creemos que un emprendimiento que iniciemos ahora en enero es para que ya en febrero empecemos a disfrutar de eso según usted experto en economía en qué tiempo un negocio funciona para cuando digo funciona es que ya usted cobra paga y le queda dinero para guardar deben ser cinco años ya tú sabes deben ser cinco años por eso por eso un emprendedor no puede soltar lo que tiene seguro para emprender tiene que hacerlo paralelo tu trabajo usted sigue trabajando y cobrando aquí quincenal y aquí usted sigue emprendiendo su su proyecto con sus colaboradores ¿quiénes son sus colaboradores? su familia que le ayudan a usted a ir a crecer es como un niño que nació señores si el niño nació ahora en enero y usted tiene el niño necesita leche compota vitamina pamper ropa pero ya usted dice en mayo como ya tiene cinco meses el niño comiendo bien estás gordo yo ya no le damos más leche al niño ahora usemos ese dinero de la leche para que compremos una cerveza ¿qué pasa con el niño? se va a nutrir se va a nutrir a ese señor que llamó ahí no sé quién lo asesoró ¿cómo fue que él se manejó? a mí me parece que él cuando se refirió al estado quizás él empezó a ser un proveedor del mismo quizás él él se refiere al tema impuestos la mayoría de gente que emprende entiende que porque tiene que pagar impuestos el gobierno no es que no te ayuda pero con esa tarjeta que él dice que ya va no sé por tantos millones él tiene manera de poder hacer un acuerdo con el banco lo que él dice tal vez hay que escucharlo mejor porque tal vez no esté tampoco tan claro de cuál es su tema una tarjeta puede llegar a tanto dinero cinco millones acuérdate que eso va sumando interés diario mensual y anual hay tres tipos de intereses que pagan las tarjetas de crédito ¿cuál es? el interés diario el interés mensual el interés anual esos intereses se van sumando sobre interés mora sobre mora es un tema fuerte pero el tema de él hay que escucharlo mejor más allá detallado detallado para uno poder saber lo que le pasó a él porque es un tema específico un emprendedor señores paga impuestos pero es cuando empieza a generar beneficio tú no pagas impuestos de lo que tú no estás ganando todavía o sea lo que hay es que saberse manejar seguir las redes nuestras ahí momentum William Medrano para que la gente sea asesor y ya en enero iniciamos lo que son las consultas personales para que todo aquel que quiera hacer un negocio y que le vaya bien ahí te vamos a dar los tres pasos de cómo hacerte rico en poco tiempo sin llevarme un centavo a nosotros pero eso le iba a preguntar William mucha gente quiere emprender y se meten en los negocios como a los locos que no saben qué hacer y lo que hace que gastan el dinero cuál es el mejor negocio que usted cree que pueda hacer una persona para empezar desde cero gente humilde yo conozco un señor mira que él se fue a un pueblo sin un centavo en los bolsillos él fue habilidoso inteligente bien presentado y vio una propiedad que se vendía y él dijo yo quiero esa propiedad para yo venderla fue hizo un acuerdo con el dueño de la propiedad le cedió un poder ese señor sin dinero con ese poder empezó a hacer negocio de bienes raíces en ese pueblo y hoy está muy estable sin un centavo estoy hablando hoy está muy establecido hay gentes que con únicamente buscar lo que tenían en su closet que no podían usar que estaban nuevos con las etiquetas la pusieron en su estado de whatsapp dijeron yo voy a hacer esto en un emprendimiento una que trabaja conmigo una que viene aquí allá conmigo la joven que siempre anda conmigo ella empezó con lo que tenía en su closet la primera venta del mes hizo 17 mil pesos y hoy tiene esa joven allá en su casa una boutique establecida ¿con qué empezó? con nada con lo que tenía en su closet pero le tomó tiempo porque lo que el punto que preguntó Luis no le tomó tiempo mi amor ella empezó y puso lo que tenía en su closet en instagram y en estado de whatsapp no yo digo que para poder llegar a tener la tienda ahora no fue tuvo su proceso por paso lo que decían tú no puedes desesperarte yo pienso mira son cinco años lo que recomiendan a los expertos para tú empezar a usufrutuar un negocio tuyo yo pienso que tú como estamos en república dominicana por lo menos un año debe darle a un emprendimiento sin sacarle a eso ni para tú echar combustible a tu vehículo para que el negocio pueda dar los resultados y establecerse y solidificarse ¿ok? y sobre todo contactar a expertos para que lo asesoren porque hay mucha gente que trabaja es duro en plomería y quiere poner un negocio de petróleo cuando no conoce el petróleo cuando no conoce hay expertos hay gente que hacen estudios de factibilidad yo quiero una farmacia pero ¿por qué tú quieres una farmacia? si tú no conoces si tú no conoces hiciste aquí a ver si aquí hace falta farmacia en este barrio en el entorno o quiero un colmado pero ¿por qué quieres colmado? todo eso hay que pensarlo bien ¿ok? hay cosas mira yo vi un tema ayer también Luini que los supermercados ellos tienen un sistema de como de pérdida o de merma mensual de aproximadamente 6 millones de pesos en cada supermercado mucho de los productos que se vencen lo que se dañan lo que se roban también a veces los clientes a veces los mismos empleados eso mismo pasa con los que compran todos los meses en el supermercado Axel las compras que hace la mujer ¿tú tienes mujer? sí lamentablemente siempre se pierde por ella siempre se pierde entre un 12 y un 15% de lo que tú compras mensual vencido tú no te das cuenta y se vence yo la mando para el mel yo la mando para el mel pero se vence como quiera y hay combo en el mel los vegetales se dañan los divertidos se dañan los yogurts se dañan el tiempo exacto cuatro días dos mil pesos cuatro días tú estás prosperando claro eso se lo he enseñado ellos saben sí es verdad él está bien pero y para tú ir allá al mer que gastan buen dinero ¿no? ¿quién? para ir allá al mer está cerca de mi casa y yo voy por ahí ¿a dónde él no va a la fea de ganadera? ahí él no va contactos directos con William Medrano en su cuenta de Instagram se llama Momentum la cuenta de Instagram Momentum Williams Medrano en Instagram y yo tú también Momentum Williams Medrano y el teléfono también para la gente que maneja Whatsapp el ocho cero nueve dos ocho cuatro cuatro nueve siete cinco y cuatro nueve siete cuatro ahí estamos para servirles y hacer que el dos mil veintitrés inicie con buen pie aprovechen aprovechen escriban consulten y ayuden a limpiar su crédito William ¿por qué? y busquen el libro nuestro que está ahí en encuesta el libro nuestro Herederos de Éxito ahí hay muy bueno muy bueno William ¿por qué que la gente dice que yo te deposito mañana? ¿por qué eso? pero ¿por qué? venimos el show que los tiene amaneciendo despierto ahora las cosas van a vamos a ver Gracias.